¿Qué tal amigos de Motociclismo Extremo? A través de la señal internacional de Fox Sports 3, Copa Latinoamericana de Minicross, allí en la Riviera Maya, Quintana Roo, México. Adelante Anduar Castillo con todas las acciones. Ya es Antón Arredondo amigos de Fox Sports 3 y Motociclismo Extremo, así es, ya estamos listos para vivir el campeonato de la Copa Latinoamericana de Minicross, ahí con el paisaje bellísimo que nos regala Quintana Roo, vean estas playas, todo lo que pueden disfrutar de nuestro país, vengan a visitar México y de ahí nos vamos directo al circuito José Quian Chian de 850 metros en Playa del Carmen, con el promotor Fabiano Ciro que hizo un gran trabajo, ahí las acciones de cómo iban calentando los pilotos. Y antes nos fuimos a ver a los productores de miel orgánica que no usan plaguicidas ni transgénicos, generando una miel sana para el cuerpo que se puede comer sin problemas, ahí las abejas haciendo su labor y escuchemos al promotor. Mientras más natural sea el medio ambiente para la producción de miel orgánica, es mejor porque los recursos están disponibles. Las abejas no le hacen nada a la miel, si nosotros metemos un contaminante aquí, la miel se contamina, entonces a partir de este momento esta miel es orgánica y natural. Posteriormente en el proceso de producción y de purificación puede haber una desviación y se contamine por factores externos, entonces nosotros controlamos todas estas fases para evitar que el producto se contamine y sea un producto seguro para consumirlo. Es un insecto noble, pacífico, que protege el medio ambiente, gracias a la abeja y su actividad polinizadora, pues se mantiene y se conservan los bosques y las selvas. La actividad polinizadora de las abejitas promueve la producción de frutos y semillas en los bosques, entonces esto hace que vuelvan a haber nuevos frutos y que la cubierta vegetal de los bosques se mantenga. Si la cubierta de los bosques se mantiene, pues simplemente la humedad se fortalece y los suelos se conservan. Y si hay la cubierta vegetal, pues simplemente hay un gran impacto en la captura de carbono y en la reducción de los efectos invernaderos del planeta. Entonces esto, por eso la apicultura tiene un fuerte impacto sobre la conservación de los recursos y en evitar este problema del calentamiento global y la contaminación. Importantísima labor de estos productores de miel orgánica al cuidar el medio ambiente de esta manera. Ahora vámonos con la gente de la FIM LA, ¿cómo hace para cuidar su medio ambiente? En el ingreso de la pista para este campeonato latinoamericano de minicross, hemos colocado una manta informativa para el público. En esa manta hemos integrado la carta del presidente de la FIM, Pito Hipólito, en donde se apoya al Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio. También incorporamos la carta de la ingeniera Katia Hernández, directora de la Comisión de Medio Ambiente. Y por supuesto que también la información de los 5 puntos importantes que ustedes van a ver que implementamos ahora en todos los campeonatos latinoamericanos, desde los niños hasta los adultos. Así es que, bienvenidos al campeonato latinoamericano de minicross. Respetando el medio ambiente, haciendo que nada contamine la tierra, que el aceite que se llegue a caer de las motos no toque el suelo, se conserve el círculo virtuoso que tiene la FIM LA y la agricultura orgánica. Y ya estamos viendo la pista, cómo empiezan a calentar los pilotos, las instalaciones de primer nivel. Ahí la número 78, cada uno de los exponentes. Fabián Francisco Fragoso de México preparando la máquina. Los papás comprometidos con la FIM LA en el manejo ambiental al colocarle alfombras ecológicas a las motocicletas. Así es Antonio Heredondo y continúan adornando las carpas, identificando a los países de Latinoamérica que están participando, nuestros hermanos colombianos presentes y levantando la mano para venir y buscar la victoria en Quintana Roo. También la familia de Chile, de Hardy Muñoz, ahí con su papá revisando la moto, haciendo labores de mecánica, lo mismo que su mamá, con Hardy saludando a la cámara. Ahí apoyo total a Hardy. Vamos a la campaña ambiental de la FIM LA. Estamos también revisando, verificando que todos los pilotos en los pits utilicen la alfombra ambiental. Nuestro mecánico aquí nos va a explicar cuál es la razón por la cual utilizamos el tapete ambiental. Estamos usando el tapete ambiental para tratar de proteger la tierra, para que el aceite que se caiga de alguna cosa no se vaya hacia abajo. Perfecto, eso es correcto. Y así vamos a estar verificando todos los pits para las competencias de este fin de semana. Muy importante la insistencia en el uso de las alfombras ecológicas para evitar que el aceite derramado traspase el suelo. Estamos con José Mazariegos, piloto de Guatemala de las 65 centímetros cúbicos que está utilizando correctamente el tapete o la alfombra ambiental. Cuéntanos, ¿por qué estás utilizando la alfombra? Esta alfombra ambiental la estoy usando para que no traspase la tierra y que no contamine. Excelente, esa es la idea de lo que estamos trabajando con los jóvenes pilotos que entiendan el porqué de la utilización de la alfombra ambiental. Y la FIMLA involucrando a todos para proteger el medio ambiente, que no se contamine nada, separando el aceite que daña la tierra. Ahí ven cómo se va a filtrar. Vamos a conocer las palabras de la FIMLA. Estamos con el señor Víctor Hugo Vieira, presidente de la Federación Mexicana de Motociclismo. Víctor Hugo, cuéntanos cuál ha sido el trabajo para el cuidado del medio ambiente. Estamos bien comprometidos, subido aquí en la Federación Mexicana de Motociclismo. Sobre todo en este evento que queremos dar una buena imagen. Estamos tratando de que toda la cuestión ambientalista se lleve a cabo al pie de la letra. Por lo tanto, estamos disponiendo de todo lo necesario para que conservemos este excelente lugar, este bonito escenario, como lo encontramos el día que llegamos. Aquí lo importante es que todos los pilotos se comprometan a usar sus afombas ecológicas sin necesidad de que Ovidio Morales esté tras de ellos. Aquí todos están trabajando de una manera natural todo el programa que está haciendo Ovidio Morales en el aspecto ambiental, respetando los suelos. Aquí vemos a la gente del cronometraje a cargo del señor Fernando Molano de la FIMLA. Ya los encargados de llevar los tiempos, preparando la carrera, los pilotos, aconsejándoles, diciéndoles cómo hacerle en la pista. Ya ubicados a punto de salir a la competencia, la primera manga de 50 centímetros ubicos. La nueva generación de pilotos, las estrellas que vienen en pleno ascenso, listas para enfrentar el circuito de 850 metros. O sea, cada uno calentando, viendo, haciendo su ritual, poniéndose listos para la partida, formándose uno a uno, sacando los nervios, acelerando para agarrar fuerza, tener la adrenalina que les ayude para llegar hacia la victoria y cruzar la meta en el sitio que ellos desean. Es una pausa comercial, regresamos, no se muevan. El saludo a Fox Sport 3, motociclismo extremo, número uno. Claro que sí, el violín, la voz oficial que escuchas en todas partes. Vámonos rápidamente con los primeros duelos intensos que se darán estos chamacos de 50 centímetros cúbicos. Así es, ya están preparándose para que venga la bandera verde, se baje el arrancadero e inicie en una batalla campal, cada uno preparando sus movimientos, pensando cómo van a enfrentar la carrera. Ya tuvieron la oportunidad de practicar, ya saben cuáles son las zonas lentas, rápidas del circuito y ya está ahí el anuncio. En cualquier momento hay bandera verde, arranca la competencia y de inmediato empiezan a despegarse los pilotos. Ahí marcando las diferencias, acelerando en la primera curva para tomar el embudo que es hacia la izquierda. Días pasados llovió, lo que provocó que haya charcos a lo largo y ancho del circuito, lo que hace que la carrera se vuelva más cerebral, más inteligente, buscando la zona más sólida para que no se desvale la moto. Ahí pasa en la primera posición Benjamín Garib de Chile, desde que arrancó la carrera empezó a poner tierra de por medio, a separarse de sus colegas y ahí uno a uno, librando con problemas la número 78, Francisco Fragoso de México. Ahí se queda la moto atorada, qué lástima para el mexicano. Iba muy bien peleando por los primeros lugares, él tiene que dar la vuelta a la página y arrancar esa motocicleta para que puedan incorporarse a la competencia. Lo están perdiendo lugares, ahí lo están rebasando uno a uno sus contrincantes y regresamos a las acciones. Ahí pasando por la pista, el líder de la carrera, el chileno, que viene avasallando y dominando como catedrático en el circuito. Ya se recuperó el mexicano Fragoso, ya regresó a competir, ya está empezando a remontar posiciones, viene con sed de venganza, con mucha ambición para dejar atrás lo que le sucedió y vuelta a vuelta nos está avisando que trae muchísima exposición. Benjamín Garib, el líder de la competencia, se está desvalando Benjamín Garib y se cae. Le hace un extraño la moto, lo manda al piso, ahí con la buena suerte que no se le apaga su jaca de acero que llevaba mucha ventaja sobre el segundo lugar y le es cuestión de que complete el recorrido al circuito para llevarse la bandera a cuadros. Qué susto vivió el chileno, afortunadamente todo quedó en daños menores y bandera de cuadros. Gana Benjamín Garib en segundo lugar, queda Juan Vázquez, tercero Juan Pacheco, cuarto Italo Medina y en quinto Facundo Jan Vías. Nos vamos con la siguiente categoría, acalentando el ambiente, las 65 centímetros cúbicos, primera manga, pilotos más experimentados, con más patrocinio, ya con un programa de desarrollo para llegar a las grandes ligas, pilotos que incluso ya tienen becas de las marcas patrocinadoras que los vienen siguiendo desde que están en las 50 centímetros cúbicos. Y está todo listo, las banderas sondeando, a punto de que arranque la competencia. Todo abierto, el momento más explosivo, bandera verde, arranca la carrera, 23, pilotos quieren la victoria. Se empiezan a despegar. Al primer lugar se va el número 8, José López de Guatemala, imponiendo buena ventaja, sacando provecho de su moto, que trae aire limpio, que nadie le estorba, que lo vienen, que está haciendo una buena carrera. Y atención con el piloto mexicano, Larry Reyes, ya lo viene alcanzando, le pisa los talones, ya lo vio al piloto del primer lugar, lo está rebasando, mandan al segundo sitio al guatemalteco, ya le empiezan a meter presión. Hugo Valdivieso de Ecuador, está cayendo en la clasificación general, el de Guatemala. ¿Qué carrera estamos viviendo? De un giro de 180 grados, viene al frente el mexicano Larry Reyes, Gael Ruiz del Campo, que está peleando por el tercer lugar, ha sido una buena exhibición. El piloto de México, que está poniendo en alto los colores de la bandera nacional. Ahí sigue hasta el momento el líder de la carrera, Larry Reyes, que vino de atrás, se quita los gogles, porque ya están empañados, no ve nada, prefiere usar el casco sin gogles, para que no le estorbe, y Larry Reyes inspirado, volando bajo, buscando la victoria, está por recibir la bandera cuadros. México se lleva la primera manga, en segundo lugar, queda Ecuador con Hugo Valdivieso, tercero Gael Ruiz del Campo, cuarto, Slayder, Circes de Venezuela, y Jesús Muñez en el quinto sitio. Nos movemos de especialidad. Vámonos a la siguiente categoría, la 85 centímetros cúbicos, pilotos con más terreno recorrido, los que ya vienen, con toda la intención de figurar a nivel nacional e internacional, a punto de arrancar su prueba. Aquí están presentes 17 pilotos, que van a llevarse esta primera bandera cuadros, y con una gran legión y nombres, ya reconocidos del motocross. Fabiano Osorio, que el promotor ahí observando las acciones, viendo que todo salga bien, bandera verde, arranca la prueba, de inmediato se va a hacer el empudo, llegando a la vuelta, a la izquierda, ahí todos llegan limpios, sin problemas empieza a llover, un invitado más, que se une a la fiesta de velocidad, en Quintana Roo, se pone la pista más peligrosa, se afloja la tierra, México va en primer lugar, Trifierro dominando la carrera, contundente, avasallador, poniendo tierra de por medio, llega la curva, se acaba la tracción, se pasa de la trayectoria, y le cede el primer lugar, a Christopher Torres de México, continúa, y lo viene presionando, Hardy Muñoz de Chile, que viene en el segundo lugar, ahí viene el de poder a poder, el mexicano contra el chileno, intercambia las posiciones, ya pasó el chileno al primer lugar, Hardy Muñoz, contra Christopher Torres, un toma y daca constante, 1-1, vienen pegados, no van a dejar un solo hueco, pasa de nuevo el chileno, en primer lugar, dejando, en el segundo sitio, hasta el momento, al mexicano, y choca, Christopher Torres, contra el chileno, ahí, llegan a la curva, se atoran las motos, están preocupados, porque se les están yendo, sus rivales, ahí, pidiendo que, les ayuden, para que se, se muevan las motos, de donde cayeron, y regresamos al primer lugar, y Tri Fierro, vuelve al primer lugar, aprovechó, el error que tuvieron, el mexicano, y el chileno, para retomar, la posición que llevaba, y siguen atorados, ya llegó la asistencia, para que, las dos motos, continúen, la carrera, se quita, de inmediato, el comisario, para que sea parejo esto, ahí se cae, el piloto, el piloto chileno, resultado de la desesperación, y ya salió, y ya salió primero, va a regresar a la pista, tomando un atajo, a ver si no lo sanciona, por cortar la pista, ahí sigue, hasta el momento, la carrera, dominada, por el, por el primer lugar, Tri Fierro, que está haciendo, un excelente papel, en esta copa latinoamericana, de minicross, en la Riviera Maya, atención con el chileno, aquí viene Villaronga, ya le está avisando, a Tri Fierro, que no se confíe, por dentro Villaronga, lo está rebasando, se lo lleva entre el camino, y le quita el primer lugar, faltando una vuelta, y viene la bandera, cuadros, Chile consigue la victoria, en segundo lugar, Tri Fierro, tercero, Cristian Fernández, cuarto, Juan Valderrama, y en quinto, Gerardo Matamoros, de Honduras, vamos a una paga, vamos a comercial, regresamos, se pone buenísimo, Estamos de regreso, amigos de Motosuquivo Extremo, rápidamente vayámonos, con las segundas mangas, aquí con los más chavitos, los 50 kilímetros cúbicos, allá al fondo, tremendo encontronazo, que se dieron estos pilotos, en la parte más explosiva, de la carrera, la arrancada, afortunadamente, estos chamacos, son de hules, se levantan rápidamente, y se incorporan, a la segunda manga, trepillante, las acciones, de esta copa latinoamericana, de Mini Cross, Playa del Carmen, Quintana Roo, México, iniciando con una, con un susto, la carrera, ahí, revisando a los pilotos, otra caída, la pista, cobrando víctimas, haciendo que, los pilotos, vayan abandonando, los revisen, que todo, quede bien, y continúan las acciones, hasta el momento, viene peleando, Francisco Fragoso, de México, vean el mérito, de los pilotos, tienen que sacar fuerza, el carácter, el valor, aguantar la lluvia, que les está volviendo, imposible, la carrera, pelear contra las lagunas, esto merece, es de gente grande, y de aquí el valor, a que los pilotos, están ahí entregándose, al máximo, sin rendirse, buscando en cada vuelta, la victoria, y sus objetivos, particulares, vean ahí como, los charcos, bandera cuadros, concluye la carrera, se la lleva, Marco, Bisole, de Argentina, segundo lugar, para Facundo, Llambeas, de Uruguay, tercero, Benjamín Garif, de Chile, cuarto, Francisco Fragoso, de México, y en quinto, Bruno Carrera, de Ecuador, vámonos, con la siguiente manga, la revancha, para los, 65 centímetros, cúbicos, bandera verde, arranca la competencia, 23 pilotos, quieren la victoria, como de lugar, y se va a primer sitio, la de Reyes de México, aprovechó la arrancada, se les despegó, en la zona, con menos tráfico, y ahí viene peleando, por el primer lugar, y Gael Luis del Campo, también haciendo su labor, México en el 1-2, quien se lo va a llevar, quien será más astuto, para aguantar, esa presión, Luis del Campo, Larry Reyes, pasando cada uno, por las curvas, atorándose, porque el pango, está muy duro, la lluvia, le sigue estorbando, y es de carácter, de mucha fuerza, de voluntad, de no rendirse, ante la adversidad, pasando Gael Luis del Campo, en el segundo lugar, ya en el primero, viene Larry Reyes, con un buen tramo, contra Gael Luis del Campo, administrando la carrera, viendo, que no hay manera, de que lo alcancen, y haciendo un excelente, papel para México, que está como líder, en la categoría, 65 centímetros cúbicos, pasando por la curva, que ha sido el coco, de los pilotos, los ha tenido, sudando la gota gorda, y aguantando, bastante, bastantes problemas, que les ha causado, esa parte de la pista, manejo espectacular, en una pista, muy difícil, y los resultados, quedaron de la siguiente manera, Larry Reyes, México, Gael Luis del Campo, tercero, Hugo Valdivieso, cuarto, Alejandro González, Inquitos, José López, de Guatemala, y aquí, los resultados finales, de los 65 centímetros, cúbicos, Larry Reyes, Gael Luis del Campo, Hugo Valdivieso, Slayder Clésir, y José López, y nos vamos, con 85 centímetros cúbicos, momentos previos, de la arrancada, con los nervios a tope, bandera verde, arranca, la carrera, ahí, empiezan las acciones, arrancada limpia, la que estamos viendo, y Street, quiero el que tome, el primer lugar, de la prueba, aprovechó para irse, al primer lugar, y por fuera, están pasando bien, en esa zona, de las curvas, se está, la pelea bastante dura, entre Trifierro, que viene, como líder absoluto, y general de la prueba, ya lo persigue, la número, la número 73, de Jardín Muñoz, y la 76, de Sergio Villaronga, de Chile, cada uno de los pilotos, pasando, ahí, librando las lagunas, las condiciones, la lluvia, que les pone, más obstáculos, en el camino, y en lo que, Trifierro, está campante, manejando, en el circuito, de 850 metros, lo persigue, Jardín Muñoz, ahí viene la batalla, Chile contra México, en el tercero, ahí pasando, con los pilotos, ahí como se rifan, ante las condiciones, del clima, aprovechan, para sacar el valor, el coraje, y la constancia, y no rendirse, en el camino, cambio de posiciones, se va el chileno Villaronga, al primer lugar, ahí viene el mexicano, que se abre, ya está presionando, también, Jardín Muñoz, ya está el duelo, entre Chile y México, muy parejo, se mete en la pelea, de nuevo, el mexicano, está como líder, de la prueba, Villaronga, mandando, y haciendo, que su paisano, Muñoz, esté en el segundo sitio, en lo que, el mexicano, Trifierro, está a la expectativa, viendo, y buscando un error, para alcanzar, a los dos, chilenos, que vienen dominando, la carrera, uno y dos, para Chile, ahí se abren, pasándola, el peralte, perfecto, continúa el 76, en el primer lugar, viene Muñoz, por dentro, lo está rebasando, lo quiere amenazar, se atoran, y es Jardín Muñoz, el que pasa, se duerme, Villaronga, al tomar la curva, y le arrebata, el primer lugar, el resultado, quedó Jardín Muñoz, en primer lugar, segundo, Trifierro, tercero, Jerjar Matamoros, cuarto, Cristian Fernández, y en quinto, José Dávalos, de Ecuador, la general, quedó armada, de la siguiente manera, Trifierro, de México, segundo, Jardín Muñoz, tercero, Cristian Fernández, cuarto, Sergio Villaronga, y en quinto, Jerjar Matamoros, de Honduras, excelente, las acciones, de estos pilotos, latinoamericanos, en esta copa, de minicross, latinoamericana, entrega de trofeos, y como no, la miel orgánica, que mandaron los productores, Mulano entregando, ese excelente trofeo, riquísimo, trofeo, de mil orgánica, a todos los pilotos, en esta participación, en una copa latinoamericana, de mucha lluvia, ante una pista, muy bien trazada, por parte de su promotor, Fabiano Osorio, y con la fotografía oficial, nos despedimos, amigos de Motociclo Extremo, Anuar Castillo, muchas gracias, nos vemos para la próxima, gracias Antona Redondo, y recuerden que, cada carrera es una aventura, y bueno, al caerme, me sentí, me sentí, como, no sé cómo explicarlo, me sentí mal, porque mis papás, han trabajado mucho, para poder traerme, y, que no haya podido, andar bien, no se lo merece, si, me sentí muy bien, en la primera, arranqué el segundo, y luego, cuatro, como cuatro curvas, pasé al primer lugar, me les fui, y, y luego, nomás, manejé, con mi, con mi mente, y, gané. Sí, los pilotos, demostraron su gran técnica, demostraron, porque este es un evento de calidad, y donde están los mejores, agradecemos a Bob Sport 3, por el cubrimiento de este evento, a la Federación Mexicana de Motociclismo, al promotor de Quintana Roo, por todo el aporte, para el desarrollo, de esta Copa de Minicross, y a la Fin Latinoamérica, por apoyar esta clase de eventos. Los pilotos se comportaron, a la altura, a pesar de todas las, de las contingencias que hubo, los pilotos hicieron su mejor esfuerzo, y la pista, fue una pista excelentemente tratada. Principalmente, agradecer a todos los pilotos, a todas las delegaciones, a todos los que hicieron, verdaderamente, posible esta fiesta. Quiero felicitar también, a Playa del Carmen, a su asociación estatal, de motociclismo, a su presidente, Fabián Osorio, que también se convirtió en un promotor, a Mauricio Góngora, a toda la gente que estuvo presente, nuevamente, a FIM Latinoamérica, a la Comisión de Motocross, y a Fox 3.